Oh my god! Ya que es esto? Tengo miedo de apretar este video, que es esta wea? Que es esto? ¿Por qué me interrumpes así? Por, por... ¿Por qué me interrumpes wea? Estoy a punto de decir, pero que facherito wea Y me tira Nectoplasma en la cara wea What the fuck?